Ahí establecemos comunicación con nuestro compañero Nesma Rodríguez. Adelante Nesma, te escuchamos en Multinoticias. El enfoque de la dignidad sandinista Jocelyn y amigos televidentes, efectivamente el viceministro de salud, doctor Enrique Beteta, denunció que varios encapuchados y armados ingresaron al hospital Humberto Varado Vázquez del departamento de Masaya a sembrar el terror en el personal y pacientes que se encontraban en dichas instalaciones y alteraron el estado de salud de ciertos habitantes con enfermedades crónicas ingresados en dicho centro de asistencia. Vamos a escuchar al doctor Enrique Beteta, viceministro de salud. Por ahí estamos. El día de hoy, 4 de junio, a las 12 y 40 de la mañana, sujetos desconocidos y encapuchados entraron al hospital Humberto Varado Vázquez de Masaya. Armados de mortero, machete, cuchillo, con una actitud agresiva, amenazando y en busca supuestamente de seis camiones de antimotines que según ellos estaban ahí en el hospital, resguardados pues en el hospital. Entraron a cada una de las salas del hospital y todos los cuartos en busca de los antimotines pidiendo identificación a los pacientes de forma agresiva, causando terror, angustia, en los ancianos con enfermedades crónicas, descompensadas, en niños, en embarazadas y así como acompañantes de pacientes y personal de salud que trabaja en el hospital. Al personal de salud se les amenazó con quemar a cada uno de ellos sus casas y se les hizo saber que se encontraban vigilados diferentes familiares de los pacientes lesionados. Ahí hospitalizados abogaron por los hermanos trabajadores de la salud y dieron testimonio de que estaban siendo bien atendidos. Abrieron posteriormente la clínica médica previsional, la antigua pues porque ahora ya no queda ahí, dispararon morteros hacia los aires y sin importarle la presencia de los pacientes de la tercera edad, diabéticos y de los niños enfermos. Queremos denunciar esto, el hospital es un lugar sagrado que debe respetarse, el hospital es un lugar donde se brinda salud, se asegura la vida de cada uno de los hermanos que ahí llegan y las mujeres embarazadas dadoras de vida precisamente llegan al hospital para terminar, tener un buen término final de su embarazo. Gracias.